En horas de la mañana de este sábado en la localidad de Tunjuelito en Bogotá se registró un hecho de sicariato contra un hombre de 38 años de edad. Este video sería pieza clave para dar con el paradero del asesino, pues en él se observa cómo el atacante llega a disparar al vehículo en el que se transportaba a la víctima, la cual según la policía no registra antecedentes judiciales. Por su parte, las autoridades confirman que el atacante se escapó a bordo de una motocicleta que lo esperaba metros más adelante del hecho. Allí destacamos un componente de policía judicial, de inteligencia, para poder esclarecer lo más pronto posible este lamentable hecho. Allí, digamos que estamos haciendo un trabajo muy juicioso de recolección de información en cámaras, personas que observaron allí este lamentable hecho.